Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Con su afición, iba a ganar por dos goles a cero, en el minuto 27 marcaría a Fran y en el 73 ya sentenciaría al partido Jaime Así que partido dominado casi de principio a fin por el conjunto turolense, Villanueva tuvo un par de ocasiones contadas y poco más Así que el equipo de la capital turolense que dirige César Lainez va a líder con 19 puntos, 6 victorias, 1 empate y 0 derrotas 16 goles a favor y 3 en contra, los mismos puntos que el Saliñena, pero el Saliñena tiene una derrota Por su parte el Villanueva va a noveno con 11 puntos, 3 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 7 goles a favor y 9 en contra Os dejo la clasificación entera de tercera división, nos vemos en otro vídeo futboleros, hasta otra, adiós Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Que la Romareda a ATV